El término despoblación es conocido desde hace tiempo desde la demografía, pero es verdad que ahora ha tomado un interés político muy grande. Se han publicado libros, está muy presente en la actualidad, digamos, tanto mediática como política, y sobre todo desde que se ha creado un comisionado, ahora Secretaría General del Reto Demográfico, es algo que está muy en la agenda. Es decir, académicamente es un término antiguo, pero es verdad que políticamente es algo mucho más reciente y que genera mucho debate y hay recursos también para intentar combatir los efectos secundarios de esta despoblación. La despoblación es un fenómeno que va a afectar tarde o temprano a muchas regiones de España y de otros países y probablemente del mundo, porque llegará un momento que el mundo va a llegar a su máximo demográfico y entonces la población empezará a caer. En España es algo que afectó durante mucho tiempo a los pueblos más pequeños, pero es verdad que ahora también hay ciudades medianas, de capitales de provincias, interiores, que también están viendo cómo están perdiendo población. No tanto porque se vaya la gente, sino porque se mueren, porque está muy asociado ahora al envejecimiento de la población. Hay lugares que no se ha ido, la gente que se marchó, ya se marchó hace 40 o 50 años, quedó una población allí, esta población se ha envejecido y ahora está muriendo. Y al morirse, como no se reemplaza por el mismo número de nacimientos, pues está cayendo la población. A ver, yo creo que la despoblación lleva asociada una pérdida también del patrimonio paisajístico de los lugares y un despoblamiento asociado, por ejemplo, a que se vacíen las viviendas, etc. Eso hace que un poco, es como el fin del paisaje también, por un lado es esto, después también es el fin de una cierta memoria cultural es asociada a los lugares. Nos debería preocupar porque la despoblación, sobre todo, va asociada con altos niveles de envejecimiento. Al tener poblaciones muy envejecidas, eso significa que también los servicios de esas zonas se tienen que readaptar. Hay como una transformación brutal de cómo se tiene que cuidar a esa población. No es lo mismo cuidar a una población que está muy bien repartida entre todas las edades, donde hay hijos, etc., que pueden estar con los mayores, que no unas zonas que están hiperconcentradas de gente mayor, que necesitan servicios sanitarios, asistencia, etc. Y también nos debería preocupar no tanto por los efectos que tiene sobre el territorio, sobre el paisaje, sobre la propia dinámica social, sino por los síntomas que está evidenciando. Es decir, la despoblación no deja de ser el resultado de una bajísima fecundidad. Es decir, ¿por qué? Porque no hay suficientes nacimientos, la población no se rejuvenece. ¿Y por qué no hay suficientes nacimientos? Pues porque en España no reunimos las condiciones necesarias para ser padres y madres. Entonces, a mí me preocupan más las causas que han llevado a esta despoblación. La incapacidad también de generar economía o productividad en algunas zonas de este país que hace que la gente no se pueda ganar la vida en estos lugares. Yo creo que la despoblación en algunas zonas del país es totalmente irreversible. Porque para que poderla revertir, o digámoslo de otra manera, si fueran revertibles, son revertibles en periodos de tiempo muy largos. Y recuperar demográficamente, una cierta vitalidad demográfica, algunas áreas de este país, incluso con una fecundidad alta, es decir, que la gente empezara a tener hijos, podría llevar 70-80 años de un proceso. Es decir, las poblaciones no se renuevan así y tal. La única manera que lo podría revertir sería que tuviéramos unos flujos inmigratorios a esos lugares, es decir, que la gente se desplazara y se desplazara un poco del orden de magnitud de la llegada de inmigrantes que tuvimos entre el 2000 y el 2010. Es decir, que más o menos cada mil habitantes deberían llegar 15 nuevas personas cada año. Y eso es un poco el volumen de personas que llegaron a España en estos años 2000. Es decir, si el impacto inmigratorio que tuvo la inmigración internacional en España, las grandes ciudades, Barcelona, Madrid, lo pudiéramos replicar para los pueblos pequeños, pues eso podría revertir la caída demográfica. Ahora, yo tampoco no creo que tenga que preocuparnos el número absoluto de población que viva. Lo que sí que nos debería preocupar es que esa población no se renueve al ritmo que podría renovarse. Porque nunca se podrá renovar al ritmo que necesitaría para compensar la caída de población. Pero sí que tiene un margen de renovación pequeñito. Entonces, no aprovechar ese margen pequeñito, eso ya es más, digamos, más problemático, diría. Más sintomático de que no vamos por el buen camino. Bueno, digamos, la despoblación ha entrado con fuerza en la agenda política de la sociedad española y los políticos tienen que muchas veces justificar su existencia y están lanzando todo tipo de iniciativas. Yo no conozco, la verdad, iniciativas así una por una. Yo lo que sí que sé es que hay pueblos pequeños que se han sabido reinventar. Y hay pueblos que han conseguido capitalizar otro tipo de activos que tenían. Por ejemplo, el turismo, todo el tema de agricultura, el tema de las denominaciones de origen de los viñedos, etc. Pues ves allí que hay pueblos que han sabido, digamos, volver a crecer. Pero claro, yo diría que son como la minoría. Porque por otro lado, hay muchos otros pueblos que no puedes probablemente hacer turismo en todos los lados, no puedes hacer exactamente descubrir. Yo siempre creo más, creo que la política puede ayudar, pero al final es la iniciativa popular o privada o lo que hace que los territorios se revitalicen. En esta línea, yo creo que las ayudas europeas que probablemente van a llegar, pues la filosofía de decir, bueno, vamos a ayudar, pero con el impulso también de la sociedad para que después, cuando dejemos de nosotros suministrar recursos, eso ya esté en marcha y sea algo rentable. Porque si solo es rentable con ayudas públicas, pues no funciona. Pues bueno, en muchas regiones, por ejemplo, todas las políticas de empleo agrícola que hay aquí en Andalucía también han conseguido que Andalucía, por ejemplo, sea una de las zonas, comparativamente con otras zonas de España, menos afectadas por la despoblación. También tiene una estructura de municipios más grandes, etc. Y eso son planes de ayuda contra la despoblación. Toda la política agraria común es la que ha permitido mantener los paisajes. Ayer cuando viajaba del aeropuerto de Málaga a la ciudad de Ronda, pude presenciar que se estaban labrando nuevos campos, estaban haciendo unos surcos en unas montañas para... Entonces, bueno, el paisaje bastante bien que se mantiene. La otra cosa es la población, porque la verdad que la población agraria es cada vez menor, está muy mecanizada, tampoco da empleo a tanta gente. Y bueno, si consiguiéramos una agricultura que diera más empleo a gente, yo creo que conseguirían retener a más personas. Nosotros, España, desde el año 2016, el número de personas que mueren es mayor al número de personas que nacen. Pero esto se debe a un tema de estructura demográfica. Es decir, ahora tenemos mucha más gente mayor y, por tanto, más cercana a fallecer que gente joven en edad de ser padres y madres. Y esto es inevitable, esto no es un problema. Si nosotros, si hace 50, 70, 80 años han nacido muchas personas, es lógico que cuando les llegue la hora de morir también sean muchas. Lo que es un problema es que aquellas personas que están en edad de ser padres y madres no puedan tener los hijos que quieren. Pero es que aunque tuvieran los hijos que tuvieran, estamos entrando en una época que, al menos durante los próximos 30 o 40 años, en este país, aunque no fueran bien las cosas, moriría mucho más gente que el que nace. Y a mí no me preocupan estas cifras absolutas de aumenta el número de defunciones. Eso no es lo importante. Porque es verdad que están aumentando las defunciones, pero en este país somos un país con la esperanza de vida más alta del mundo. Es decir, somos el país que conseguimos hacer vivir más tiempo a la gente. Entonces, eso es una buena noticia. Ahora, como somos mucha gente mayor, pues nos vamos a morir muchos. Pero lo que es más triste es que, ya te digo, la capacidad de generar nacimientos no está a la altura de nuestros deseos. Y está frustrada, en parte, por la incapacidad que tenemos las personas jóvenes de conseguir los recursos necesarios para reproducirnos. La capacidad de generar nacimientos no está a la altura de nuestros deseos.